Policía encuentra cargamento de marihuana que iba camuflado entre víveres en puestos de control ubicado en el sector de La Palera. Vendedores ambulantes vuelven con permiso a la galería central. Sin embargo, jefe de control físico dijo que será revocado porque este se está prestando para que el sector vuelva a ser invadido. Gobierno Nacional anunció que en todos los hogares debe haber racionamiento de agua. Bonaverenses opinan sobre medida que multaría a quien la desperdicie. Hidropacífico anuncia descuentos para usuarios que se pongan al día en sus facturas atrasadas. Se irá a los barrios para aplicar el beneficio. Confamar con Fenalco tiene listo su nuevo centro de servicio integral en el puerto. Niños de Comuna 5 recibieron primer regalo de Navidad por parte de la Fundación Nuevo Pacífico. Los llevó gratis a Cine a Brisas Plaza Chopin. Este sábado será el cierre con broche de oro de Expo Facio Buenaventura, moda, salud y belleza. Este es el noticiero de Buenaventura con Luz Adriana Morales.